Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya es martes y va a ser necesario sacar nuestros impermeables, pues se esperan lluvias para los próximos días, iniciando hoy por la tarde, alcanzando hasta un 80% de probabilidad de tormentas y vientos de hasta 15 km por hora, con una mínima de 21 grados y una máxima de 31. Para mañana miércoles se pronostica un día muy húmedo, igualmente con algunas tormentas por la tarde, teniendo una mínima de 21 grados y una máxima de 32. Y para el jueves tendremos algunas nubes matinales que se disiparán por la tarde, mientras que para la noche tendremos algunas tormentas eléctricas. Se prevé un día bastante caluroso, obteniendo una máxima de 32, mientras que para la noche la mínima será de 22 grados centígrados. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo, dejándoles la frase del día. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Soy Evelyn González y me despido con este video mostrando la felicidad de un anciano al recibir la noticia de que será abuelo. Veámoslo y que pase un excelente día. Parece que es algo que se usó cuando era un niño. Sí, se puede leerlo. Actually no Alright Really? Yeah I told you You were going to cry In 10 weeks